Buenas tardes a todos, quería agradecer a Rafael García Meirón en haber acogido esta primera edición del Premio Nacional de Management que creo que va a hacer historia y además representa, o sea mejor sé de que esta es imposible porque vosotros Rafael representáis la excelencia y la calidad en España y como no nuestra premiada Pilar Jerico, que es pues su máximo exponente entonces me gustaría que la formularas alguna pregunta que consideraras importante Marca, pues antes agradeceros a vosotros el haber elegido AENOR para esta entrega de este premio y bueno Pilar, la verdad es que estamos muy orgullosos de que tú seas la primera premiada porque lo que dice de los premios son los premiados y la verdad es que es muy bueno que tú seas la primera representante de este premio y yo lo que quería formularte es como en AENOR sentimos que estamos en el mundo de la confianza generando confianza entre organizaciones y personas y tú creo que también trabajas en generar confianza ¿qué nos puedes decir? ¿cuáles pueden ser los primeros consejos para poder implantar confianza en las organizaciones? tres o cuatro cosas que se te ocurren Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por la posibilidad de recoger aquí el premio gracias por la posibilidad de haber sido nombrada y escogida y vamos a hablar de confianza y la confianza para mí es un vaso que cuando se rompe es difícil luego de pegar por lo tanto hay que poner todos los mecanismos para que no tengamos que romper la confianza y una de las claves fundamentales sin duda alguna es el liderazgo es decir, el líder es el que genera la confianza en los equipos, la confianza en la organización una de ellas es clarísimente trabajar el liderazgo un liderazgo que tiene que confiar también en sí mismo porque si tiene miedo, si no cree en sí, es muy difícil impulsar confianza en el resto es imposible enamorar al cliente del producto, del servicio que tengamos si nosotros previamente no creemos en ello es decir, la confianza empieza en uno mismo empieza en el liderazgo, porque el liderazgo es el que cala a lo largo de la organización pero por supuesto empieza cada uno en nosotros mismos por lo tanto yo diría, liderazgo luego un aspecto fundamental en la confianza es la claridad saber lo que se espera o sea, yo tendré confianza si entrego esto, voy a recibir esto otro eso es confianza y por lo tanto eso se basa en la claridad claridad de expectativas, claridad en el servicio claridad en todo lo que la organización nos acompaña y vosotros en AENOR, pues lo que hacéis acompañáis a las empresas a que esto sea así y por último diría que la experiencia la experiencia, al fin y al cabo, la experiencia se dice que es un grado la experiencia, sabemos que si una compañía ha dado la máxima expresión lo máximo en sus clientes es de suponer que va a dar esa confianza para que en el futuro siga siendo así por lo tanto, tener claro, apoyarnos en nuestros líderes trabajo personal, apoyarnos en la claridad por supuesto, y también tirar de la experiencia que eso, al fin y al cabo, genera una tranquilidad y por lo tanto, ayuda a la confianza que supera la experiencia y esto, la experiencia a la confianza y esto, la experiencia que Even Sagrada que muy